En este periodo del año se incrementa el trabajo infantil en Nayarit. Niños de diversas partes de la República, sobre todo de Guerrero, llegan a la entidad para laborar en el campo. Así lo dio a conocer el delegado federal del trabajo, Mauricio Cánovas Moreno. Debo decirte que en la última encuesta que hizo el Inegi con la Secretaría del Trabajo sobre trabajo infantil en nuestro país, afortunadamente Nayarit aparece en los últimos lugares, donde se vive una menor incidencia de trabajo infantil. Sin embargo, de todos modos sigue dando. Una de las medidas que toma el gobierno federal para disminuir el trabajo infantil es exhortar a los productores agrícolas a no contratar menores de edad y se premia quien acate esta disposición. Hay un distintivo que se llama Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil. Hemos estado trabajando con las organizaciones campesinas, con los productores agrícolas para tratar de que más empresas nayaritas puedan obtener este distintivo y que se evite el trabajo infantil en la agricultura. Cánovas Moreno indicó que a principios del mes de marzo se tiene programado una reunión con productores agrícolas del Estado para tratar temas relacionados con la explotación infantil. Con imágenes de Eduardo Infante, Candice Serpantes, en Evisión.